...o sale de la taja carmeana. Luego, ¿qué recorrido y relaciones anatómicas tienen? ¿Sí? Si tiene o no anastomosis como otro parque carmeano. ¿Y en algún momento para qué tenemos el parque carmeano? ¿Qué tipo de relaciones, estructuras y nada? Esto, jóvenes, para usted no es estructura desconocida. Se llama fosa romboidea. Vérgice superior, vérgice inferior, dos vérgices laterales. Este es el parque carmeano conjuntamente con el tercero, conjuntamente con el tercero, que su ubicación en cuanto al núcleo de origen real no está definitivamente en la fosa romboidea, sino en el anteducto. Entonces, tiene un solo núcleo. ¿Y es un núcleo? Motor. Núcleo, motor. ¿Qué especial tienen las fibras iniciales de este nervio? Es el único de los pares craneales que hace esto, jóvenes. En este caso, de derecho, es una vista posterior. De derecho se va a izquierdo, de izquierdo se va a derecho. Hay una decusación desde el inicio de este parque craneal. ¿Cierto? Es un parque craneal delgado. Ahí está escrito lo que les acabo de comentar. Así. El neuro-toclear y la topografía en cuanto a ubicación de la estructura del sistema nervioso de ese nivel, ¿dónde está? La estructura conformante lo que es el mesencefa. Acordémonos que el mesencefa lo tiene, techo, perúculos, cereales y la navidad mesencefálica. Todo lo que han visto antes es una vista posterior, entonces es una vista anterior. Todo lo que es tronco encefálico, parte de lo que es mesencefa. Y por donde ya se proyecta en su, para salir de la caja craneana, este cuarto parque craneal, es por el borde lateral de ambos perúculos cerebrales. El tercero lo hace por el borde medial, el anterior que han revisado. Ambos bordes laterales de perúculos cerebrales. Luego, ¿qué pasa con este nervio? Chicos, ¿cómo se llama esto? Seno cavernoso. Seno cavernoso. En el entorno de la silla turga. ¿Y a qué hueso pertenece la silla turga? En el centro. Ahí está este estudio que se llama seno cavernoso, cuya estructura glandular fundamental es en el centro de la hipófisis y después la que, carótica, y los otros pares craneales que han revisado ustedes. Entonces, tercero, cuarto, parte del quinto y parte del sexto. Por eso es que se dice que estos pares craneales que están en relación con el seno cavernoso y en la hipófisis, 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 en la hipófisis. Específicamente, el cuarto lo tenemos acá. Vete a secundar. Después, ¿qué pasa con este cuarto pares craneales? Se queda ahí. Acá está lo que les comentaba. Oculomotor, aquí está el tropeal. Lo que está en círculo es el... La carótica, la rama oftálmica del quinto pares craneal, el ajuste, como están en la cercanía, hay fibras que los anastomosan entre estos. ¿Y por qué? Premio el que lo diga. Hasta por lógica sale la respuesta. Nicole, ¿qué estructura sin héroes de pertero? Órzulas. Ahí está. Sí, motor ocular, ¿cómo se llama? Otra vez, el parque craneal. El cálculo. Dice, chicos, el nombre induce la respuesta. Motor ocular común. Nerva la mayoría de músculos extrínsecos del globo ocular. ¿Sí? Excepto cuál. El recto lateral y el lúbrico superior que son enervados por el cuarto y el sexto lateral. Entonces, tiene que ver un trabajo sincrónico de los diferentes músculos de extraoculares. Y por lo tanto, esa es la explicación por la cual tiene que ganar a nuestro monstruo. Cuarto, tercero y sexto. Y finalmente, ¿dónde irás, jóvenes? Ahí te va a ver que todo esto es caída ornitaria, jóvenes. Si es que no están buscados, no olviden que es igual que soy yo, no guste luz. Así que pónganse lucios. ¿Esto qué está representando? Y esto es atrás luz, el globo ocular y la proyección de los diferentes músculos. ¿Y qué dinero es? Obvio, se introduce a la cavidad orbitaria. Porque estábamos en el seno cavernoso. Y se introduce a la cavidad, ¿a través de qué? De la hendidura orbitaria superior. A través de una estructura que hay acá que se llama el anillo tendinoso. Y el anillo tendinoso es una zona fibrosa de qué? De inserción de los músculos extrínsecos del globo ocular. ¿Y por qué digo extrínsecos? Porque, obvio, hay intrínsecos. Obvio, obviamente lo tiene en la cajón. ¿Y qué hendidura? Oblicuo superior. Y el movimiento producto del trabajo de este músculo y la innervación de este cuerpo par craneal, ¿qué hace? Este es el nervio, por si acaso, no. Esto no miren, que no es. Este es el nervio. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de este músculo y con la innervación respectiva? Gira el globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. Y el resumen de este cuarto par craneal patético o troclear. Se resumen los siguientes órdenes. Origen. En el segmento del mesencerra o cavidad mesencerra. Es el único par craneal que sale por el borde posterior del mesencerra con relación con el borde lateral de los trastornos pedúmulos cerebrales. Y se introduce a la cavidad urbitaria a través de dónde? Hendidura urbitaria superior. Que innerva el oblicuo superior. Y la función final es la mirada o dirigir el globo ocular hacia abajo y lateral. Se traduce en la mirada de indiferencia. La mirada de esta vez. ¿Para qué? Cuando alguien no les cae ni ya saben lo que tienen que decir. Saben que el patroneal está trabajando y que es músculo. ¿Sí o no? ¿De qué dinero hemos hablado? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué tipo de fibras tiene este solamente tiene fibras motor ¿sí? ¿y el tercero es acá ¿vale? acuérdense que tiene el núcleo accesorio ya, esa es la pichaquita de hoy ahora viene usted el resumen de esto así se los voy a dar así se traduce en qué es el par craneal que se encarga de qué de la sensibilidad de lo que es macizo y de la generación motora de aquí ¿meía? ¿quién se encarga de dar la generación motora a los músculos de la expresión? no, 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 no es espacial es que ya puede ser espacial déjame pensar en los otros no, no, no es muy fácil para decirlo no, no, no es muy fácil para decirlo no, no es muy fácil para decirlo muy fácil para decirlo exacto todos los músculos de la expresión espacial eso se encarga de por el séptimo parque se llama espacial excepto los músculos masticatorios y los músculos masticatorios incluyendo en vivo y rodeo son elevados por la ramita motora que tiene el quinto el resumen está hecho ahora me puedo terminar podemos irnos ahora en base a que se hace este resumen ahora quita la ampliación primero ¿Cuántos núcleos de origen real tiene el quinto para cranear? ¿Cuántos núcleos de origen real ¿Cuántos núcleos de origen real 6 3 1 4 Charito estaba sacando y cosa no había visto 4 ¿Hacen nada? 4 4 ¿Ahora ahí? 4 ¿Ya terminaste plagiar Víctor? 4 4 Entonces ahora enuméralos ¿Cuál? ¿El del tracto solitario? ¿Tracto solitario? ¿Usted tiene un multigémico especial a este gallo? ¿Testigua? 1, 2, 3, 4 y de estos 4 si no quieren confundirse en la vida ¿Tres sensitivos? 1 ¿Estamos? Por tanto ¿Qué tipo de anterio es? Mixto ¿Un anterio? Sí Ahora ¿Qué otra característica? Todavía no estoy describiendo la totalidad del Quinto Jorge ¿Qué otra característica general ¿Qué otra característica general ¿Qué otra característica? ¿Qué otra característica general ¿Qué otra denominación tiene este ganglio? Dependiendo del texto que es Ajá Hasta creo que he visto por ahí que le dan la denominación del ganglio de Luzga De Mechel, perdón Pero mejor decir El ganglio sensitivo El quinto ¿No es cierto? ¿Y dónde cree usted que va a estar Algojado este ganglio? ¿De verdad con usted? ¿Dónde se saca allá? ¿Qué otra característica general Por lo que se saca allá? Por el programa de la provincia ¿No lo vamos a poner en GTS? ¿No se acuerda? No le digo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De qué parte la vas a ver? Porción media ¿Qué porción específica de la media? ¿Qué petroza? ¿Aquí pertenece a la petroza? ¿De qué parte la va a estar? ¿Por qué se acuerda? ¿Por qué se acuerda? ¿Por qué se acuerda? ¿No le digo ¿Dónde se acuerda? ¿Por qué se acuerda? ¿Por qué se acuerda? para este gato. ¿Cierto? Ahora, ¿qué otra es la pasaparte de este gato? A ver, chicos. Un cambio. Pero no es el único cambio que tiene oreja en su distribución de la conformación general de los gatos. Hay otro cambio. Cambio ciliar, cambio técnico palatino, cambio óptico y también algunos que tienen el cambio de su mano. Pues hay un cambio por eso sí. Hay otros cambios en relación con los ramos que conforman para que recuerden jóvenes. Núcleo del tracto mesencefálico, núcleo sensitivo principal del quinto. ¿Qué más? Núcleo motor del quinto y núcleo del tracto espinal. Uno, dos, tres. Núcleos sensitivos y un solo núcleo motor. Ahí, el origen real. No es posible. Pero, el origen real, real, solamente para la parte de el pozo. Porque este es un ganglio sensitivo y por tanto las fibras agilentes llegan a este gato. Y después las fibras llegan a dónde? Hacia estos gatos. Pregunta por dónde hace su origen aparente y si quieres ser más exquisito de estos cuatro núcleos que tienes todos son realmente sensitivos uno es sensitivo, proprioceptivo y el otro si ¿tiene relación con la con hacerlo cavernoso? si tiene relación con hacerlo cavernoso fundamentalmente ¿cuál? la primera rama del quinto que es el ¿ustedes estudian bien acá? 1, 2, 3 esos son los ramos sensitivos y es lo que está acá en la rama motora que transcurre por la región o se ubica en la región póster o inferior de lo que es el cambio del quinto parque y de ahí ¿qué pasa jóvenes? de ahí sí, acá lo tiene ya como quinto parque todo este es el origen aparente todo este es el componente sensitivo y solamente esta la ramita motora y después ¿qué pasa? viene la ubicación en sí del cambio en la fosita de México que está en el borde superior de la porción puenteosa del temporal y ese cambio tiene relación con estos ramos que tiene el quinto parque optálmico maxilar y matibulato optálmico maxilar y matibulato la pregunta es hemos hablado de un componente motor ¿en cuál de estos tres ramos que tiene el quinto transcurre la fibra motora para la redundancia el quinto parque que tiene el quinto que tiene el quinto que tiene el quinto que tiene el quinto entonces la ramita motora la ramita motora está en relación con la tercera rama que es la mandibulato el anterior se introduce a la cabriolita y a través de la fibra de la manibulata estos men y se cortan y llegan a la cabriolita el mandibular la mancilar que tiene que ser en todo el territorio de la mancilar superior y el mandibular tienen diferentes estructuras cosas por las cuales abandona la casada menos de la mancilar y el hermos Salud